Hacemos un paréntesis y se vuelve a generar información importante alrededor del diálogo para el programa electoral. Nos unimos. Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde en efecto acaba de concluir esta reunión entre el presidente del Parlamento Venezolano y donde representantes de partidos extremistas de la plataforma unitaria presentaron sus propuestas al calendario electoral. Atendiendo el llamado de diálogo del Parlamento Venezolano, los detalles sobre este encuentro los tiene el doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas las venezolanas y venezolanos de bien. Como ya es público y notorio, en el marco del amplio proceso de consultas que ha emprendido esta Asamblea Nacional con los sectores de la vida pública en todos los ámbitos de ella, los sectores políticos, económicos, religiosos, culturales, las trabajadoras y los trabajadores, los campesinos, las pescadoras, los pescadores, los estudiantes, el sector académico, ha sido nuestra disposición de conversar con todas y con todos. Como ustedes también saben, porque se los he manifestado a los medios de comunicación en dos oportunidades, habíamos cursado una invitación para los representantes de la mesa de diálogo en el marco del acuerdo y el memorando de entendimiento en México y del acuerdo de Barbados, a través del jefe de la delegación, el doctor Gerardo Blythe, para que participaran en este proceso amplio de consultas en la materia específica del cronograma electoral presidencial. Hemos sostenido una reunión con sendas de intervenciones por parte de los jefes de delegación. La delegación de la Plataforma Unitaria hizo una propuesta general en materia de desarrollo de la elección presidencial de este año 2024. Nosotros recibimos la propuesta que será atendida con la misma fuerza, el mismo vigor con que han sido atendidas todas las propuestas que se han presentado hasta el momento. Hay un borrador que ya está redactado y fue socializado con todos quienes han participado en las anteriores reuniones con los sectores y los partidos políticos, los 42 partidos que participaron en las dos reuniones anteriores, los representantes de Fede Cámara, los representantes del sector académico, estudiantil, religioso, etc. Ese borrador está en este momento en las manos de quienes ya participaron en las reuniones anteriores. Nosotros vamos a analizar la propuesta que trae, en este caso, la denominada Plataforma Unitaria, a los efectos de que todas y todos se sientan incluidos en el proceso de conformación de un cronograma electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Queremos insistir en que esta es la forma en que hacemos las cosas los demócratas, los que han venido a las reuniones para trabajar y no quienes tienen siempre segundas intenciones, segundas agendas, agendas de violencia, agendas de horror, agendas de daño en contra del pueblo de Venezuela y sus instituciones, violando flagrantemente lo que está establecido en el Acuerdo de Barbados y en el Memorándum de Entendimiento firmado en México. Así que quiero también informarles que hoy, a las 6 de la tarde, recibiremos a los representantes de los partidos políticos que ya han analizado el borrador que se les ha presentado desde ayer y después de que se dé esta reunión ya estaremos en condiciones de tener redactado el proyecto de acuerdo definitivo para ser firmado por todos los factores que participaron en las discusiones. Con mucho gusto contestaremos a las preguntas que hubiera lugar. Leonel Retamal por Telesur. Y Jemar, me estás llamando por teléfono. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, confirmar entonces si con esta reunión se llega al 100% de los partidos políticos que ya han sido consultados, con los cuales se ha conversado. Y más detalles sobre esta reunión porque considerando que siempre ha habido una pugna, un señalamiento también a este sector que ha llamado al abstencionismo, ha estado involucrado en acciones violentas. Entonces, ¿cómo se dio esa reunión? Y que ahora hay un acercamiento a establecer un diálogo en pos de una elección presidencial, de una fecha. Y como segunda pregunta, ¿en qué pie queda usted, cree, aquellos sectores, aquellos candidatos o que pretenden ser candidatos que finalmente quedan fuera de este diálogo nacional? ¿Qué pasa con ellos con esta reunión? Mire, usted tiene razón. Ya con esta reunión culmina el amplio espectro de representación de las oposiciones en Venezuela y también, por supuesto, han participado en las reuniones los nueve partidos del gran polo patriótico. No existe un representante del espectro político venezolano que no haya estado en estos procesos de reunión y nosotros estamos recibiendo todas las propuestas sin hacer ningún tipo de juicio de valor acerca de ellas para poder analizarlas y probablemente consolidarlas en un documento definitivo. Habíamos dicho que este diálogo es contigo y sin tigo. Que las elecciones son contigo o sin tigo. Que es un mandato de la Constitución. No es, como dijeron algunos trasnochados, no, que las van a postergar, no, que las van a hacer antes, no, que las van a hacer en el año 28. No, 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 son en el año 2024. Y ha habido una amplia gama de propuestas de fechas para realizar las elecciones presidenciales que nos van a permitir un análisis profundo y probablemente conseguir una fórmula de consenso para que sea el Consejo Nacional Electoral, que en última instancia es el estamento constitucional encargado de convocar esas elecciones, quien establezca el cronograma electoral propiamente dicho. Nosotros queremos insistir que quien quiera diálogo y quiera democracia, bueno, que participe de las oportunidades y de las vías que esa democracia proporciona. Pero quien esté utilizando los diálogos o quienes estén utilizando las oportunidades que la democracia da para subvertir el orden constitucional, para promover intentos de magnicidio, intentos de golpe de Estado, por supuesto, tiene que recibir toda la fuerza de la acción del Estado. Eso es una verdad incontrovertible en cualquier parte de este planeta. Cualquier país de este planeta, cualquier Estado, tiene el derecho y la obligación de defenderse de cualquier acción en contra de la paz que todas y todos tanto añoramos en el pasado cuando desencadenaron eventos de violencia en las calles de Venezuela y que ahora podemos decir con fortuna que nos encontramos en completa paz. Y nosotros estamos conversando con quienes se ajustan a lo que está establecido en la Constitución y las leyes de la República. Todos los documentos que se han firmado con las oposiciones. El que se firmó en septiembre del año 19. El que fue abortado por Donald Trump y Julio Borges en República Dominicana en el año 17. El que se está trabajando ahorita con los factores políticos. El que se firmó en el Memorando de Entendimiento de México. El que se firmó en el Acuerdo Político de Barbados. Todos establecen de manera taxativa que todas y todos estamos en la obligación de respetar la Constitución, las leyes de la República, la paz y rechazar la violencia. Tienen que respetar eso que firmaron. Tienen que alejarse de cualquier acción que genere zozobra o que genere situaciones reñidas con la paz, con la estabilidad e incluso con la humanidad. Porque planificar un asesinato de un gobernador del Estado o un asesinato del Presidente de la República o del Ministro de la Defensa está incluso reñido con la condición humana. Por el tiempo de Bogotá, Ana Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, queríamos saber si hay una fecha límite para la propuesta que ustedes van a llevar al CNE de fecha. Esto porque, bueno, ya viendo que todo el espacio político venezolano se reunió y vinieron a ustedes. Y lo segundo es si, viendo que se reunieron con la plataforma unitaria, se inició la revisión del protocolo de Barbados, entendiendo que ustedes habían pedido esto y que, por otra parte, la oposición había denunciado que se había roto el acuerdo, que se había violado y todo eso. Entonces, ¿cómo quedó el siguiente paso con el acuerdo? Gracias. Bueno, mire, claro que el acuerdo ha sido violado. Por ejemplo, el acuerdo social que fue firmado en el mes de noviembre del año 22 fue flagrantemente violado por un aliado de los sectores de plataforma unitaria. Y me refiero específicamente al caso del señor embajador James Story. Ese señor envió, redactó y envió una carta a la Oficina de Naciones Unidas que llevó hecho por tierra todos los intentos de que se desarrollara este fondo social. Nosotros hicimos un señalamiento de que absolutamente ninguno de los puntos que están contenidos en la conformación de ese fondo han sido respetados por los factores que fueron convocados a colaborar en el proceso del acuerdo social. Solamente para ponerle un ejemplo. En el acuerdo de Barbados está taxativamente establecido que se rechaza cualquier forma de violencia política, específicamente en contra de las instituciones de la República, en contra de las ciudadanas y los ciudadanos, en contra del presidente de la República y en contra de los representantes del Estado. El acuerdo de Barbados está taxativamente establecido. Si una persona o un estamento político se aleja de lo que ya está establecido, está flagrantemente violando el acuerdo de Barbados. Porque no hay ninguna diferencia entre la violencia del coqui, por ejemplo, y otra violencia que habla en otros idiomas y que participa en foros internacionales y que se peina y se perfuma. No hay diferencia. Es la misma violencia. Es el mismo odio. Es el mismo intento de sembrar zozobra y de sembrar horror. Eso es una forma de racismo también. Porque una violencia sí es rechazada, si es la del coqui o es la del fulano o cualquier otro criminal, pero si es una violencia barnizada de ONG, esa sí se permite. No. Ninguna forma de violencia puede permitirse. Y la violencia política es la negación de los mecanismos que la democracia establece. Simplemente están fuera de los parámetros de la democracia y del diálogo, y son las leyes, y el Fiscal General de la República quienes tienen que atender esos casos. ¿Y la fecha? Ya tenemos, le decía, un amplio abanico de propuestas por parte de distintos sectores, sectores religiosos, sectores políticos. Fede Cámaras hizo una propuesta, los trabajadores y trabajadoras hicieron otra propuesta, la Plataforma Monetaria trajo una propuesta, los partidos políticos de las reuniones que hemos sostenido aquí en la Asamblea Nacional también han hecho sus correspondientes propuestas. Así que tenemos de dónde presentar al Consejo Nacional Electoral los efectos de que ellos tomen la decisión definitiva al respecto. Y por Venezuela News, Fabiana Marques. Buenas tardes. Quisiera saber si puede ampliar un poco sobre la propuesta que entregó la Plataforma Unitaria, sobre todo en cuanto al tema de la fecha. Además, teniendo en cuenta que los sectores de la Plataforma Unitaria son los mismos que están escribiendo la tesis de una desaparición forzada a propósito de la detención de Rocío San Miguel, ¿cuál es su mensaje para ese sector? Y por último, ¿cree usted que la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de acá de Venezuela influirá de alguna manera en los acuerdos de Barbados? Muchas gracias. Mire, es abismal la forma en que logran cartelizar a las grandes corporaciones de los medios de comunicación para intentar sembrar la mentira que sea. ¿Sabe quién sabe de desapariciones forzadas? Este que está aquí. A mi padre lo desaparecieron forzadamente tres veces. Dos meses donde no se sabía dónde estaba, sometido a torturas tan crueles que en la tercera ocasión lo asesinaron. Eso es una desaparición forzada. Cuatro mil venezolanos que fueron desaparecidos y que a la fecha de hoy sus familiares, sus tíos, sus hermanas, sus esposas, sus esposos, cuatro mil venezolanos que fueron desaparecidos en los años 60, 70, 80 y 90. Eso es una desaparición forzada. Miles de venezolanos que fueron asesinados el 27, el 28 de febrero de 1989 y el 1 de marzo de 1989 y fueron enterrados en la Fosa Común de la Peste, en el Cementerio General del Sur. Y nadie, muchas personas, no saben todavía dónde se encuentran sus deudos. Vecinos y vecinas que se asomaron por una ventana y recibieron un tiro de fal en la cabeza. Eso es una desaparición forzada. Si hay venezolanas y venezolanos de los cuales el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, tenga los indicios suficientes para proceder, según lo que está establecido en el Código Penal de Venezuela, eso es un proceso judicial. Desde el primer momento, el Fiscal General de la República informó, en el lapso de 72 horas, que le establece la ley, acerca de la situación de venezolanas y venezolanos que estaban en curso en graves hechos de violencia, intentos de golpe de Estado e intentos de magnicidio del gobernador del Estado Táchira y del presidente de la República y del ministro de la Defensa. Suficientes indicios, confesiones y testimonios que le permitieron al Ministerio Público desarrollar el proceso judicial que se encuentra en pleno desarrollo. Lo que ocurre es que como se sienten con el poder de las grandes corporaciones de los medios, creen que se van siempre a zafar de eventos tan graves como los que se cometieron. Desapariciones forzadas, los miles de venezolanos que todavía no se sabe dónde están y que fueron asesinados el 27 y el 28 de febrero y el 1 de marzo del 89. Desapariciones forzadas están en el libre expediente negro de José Vicente Arangel, que narra que más de 4.000 venezolanos fueron desaparecidos, salvajemente torturados y asesinados. Aquí lo que está ocurriendo es un proceso judicial dentro de los márgenes que establece la ley, la Constitución y el respeto a los derechos humanos de todo el mundo, porque nadie ve por los derechos humanos de Freddy Bernal, por ejemplo, porque un intento de homicidio o un homicidio es la violación más flagrante de un derecho humano que es el derecho a la vida. Es una especie de racismo, donde los derechos humanos funcionan para uno, pero para otros no, para la gente, para los chavistas no funciona, para los funcionarios públicos no funcionan. está completamente a derecho toda la situación que viene avanzando el Ministerio Público. Claro, insisten en esas especies, porque esa es una forma que tienen de tratar de impedir que el brazo de la justicia llegue, y no lo van a impedir. El brazo de la justicia continuará llegando, donde tenga que llegar, para garantizar la paz de Venezuela y de sus instituciones. La Plataforma Monetaria presentó un documento muy similar a lo que han presentado los otros partidos políticos y los otros factores económicos y sociales del país. Presentaron un documento típico, donde hablaban de las condiciones generales de las elecciones, no entraron en detalle, sobre todo se habló de la actualización del registro electoral, de las jornadas del registro electoral, de las garantías electorales, de la observación electoral, y de alguna fecha electoral que será incorporada a todas las otras propuestas que tenemos. ¿Y sobre la expulsión de la justicia de las manos de Venezuela, afectará el acuerdo de Barbada de alguna manera? Bueno, yo no sé qué tiene que ver eso con el acuerdo de Barbada. Si un representante de una multilateral con quien el Estado venezolano firma un acuerdo con condiciones, porque si tú vienes a mi casa, tienes que respetar las condiciones, ¿verdad? Si en mi casa, en mi casa no pasa, pero si tienes que quitarte los zapatos, como pasa en algunas casas, tienes que estar en bosca, no andar con las medias rotas, te quitas los zapatos porque en la casa te dicen que te quiten los zapatos. Aquí hay unas condiciones, aquí hay unas normas que se tienen que cumplir. Aquí no hay ningún tipo de tutelaje, ni coloniaje judicial de ningún tipo. ¿Qué es eso? Vamos a ver si en los países donde ellos son oriundos puede ir una representación venezolana a estar de metiche en asuntos que no solamente no le competen, sino que exceden su función. Vamos a ver si una delegación venezolana puede ir a sus países de origen a decir las groserías y las barbaridades que ellos atrevieron a decir. Nosotros lo permitirían, nosotros tampoco lo vamos a permitir. Muchas gracias. Bien, escuchan ustedes entonces las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, donde daba detalles sobre este encuentro que sostuvo con representantes de partidos extremistas, la plataforma unitaria. Estuvo atendiendo el llamado que ha hecho la Asamblea Nacional a un diálogo permanente para que los diferentes sectores políticos de nuestro país presenten estas propuestas para el calendario electoral que servirá de referencia al CNE y convocar a los comicios presidenciales que se tienen estipulados para este año. ¿Cómo se ha dado este proceso a lo largo de estas dos semanas? Recordemos que el pasado 30 de enero de este año, ante algunas injerencias de gobiernos extranjeros, el Parlamento venezolano acordó por unanimidad de convocar a todos los sectores del país para este fortalecimiento del diálogo nacional y presentar propuestas que le sirvan de referencia al Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento, con estas son ocho las reuniones que se han realizado durante estas dos semanas a lo largo del diálogo, donde han hablado de garantías electorales, han hablado sobre todo de la paz, el derecho a la soberanía y la no injerencia. Son los aspectos fundamentales que han sido el génesis de este diálogo. Es la información y con ella nosotros retornamos el pase adelante.